¿Qué es la UNESCO? Es importante que prácticamente nos permite desarrollarnos en lo que es prácticamente la semántica, una forma de redactar, la ortografía tan venida a menos en los últimos años y que desgraciadamente deja mucho que desear. El Día Internacional del Libro es muy importante porque nos inculca el hábito de la lectura que en nuestra sociedad actualmente es súper importante para nuestro desarrollo no solamente intelectual sino también personal y moral. Estoy leyendo la biografía de Gandhi y me ha robustecido más el espíritu en lo que tiene que ver la paz. En que los seres humanos hoy vivimos en un mundo tan conflictivo y lo que tenemos más bien es que volvernos más humanos. Hoy nos hemos deshumanizado. Los seres humanos necesitamos tener más entrega a nuestro hermano. Retomemos la lectura, compañeros, retomemos la lectura, no perdamos eso. Lean una buena novela, ahí están todos los dramas de la humanidad, todo lo que somos, lo que pensamos, nuestros miedos. Un libro nos define, nos permite conocer otras culturas. Es la forma más barata de viajar. Los libros son inagotables, seguro que no se van a aburrir. No se van a aburrir, eso sí es garantizado. El libro es la herramienta muy importante en el ser humano. Definitivamente nos hace llevar hacia mundos importantes cuando leemos una novela o cuando leemos temas científicos o temas específicos y técnicos. Pero definitivamente es el enriquecedor de todas las circunstancias de nuestras vidas. ¡Gracias!